Música Buenas tardes Bueno Hoy con nosotros para todos los seguidores de nuestro espacio tenemos al señor Leonel Pipa Cancedo más conocido como el Pipa Cancedo es jugador de Argentino Junior de River viajaste por España bueno, que tal Leonel, como te va, encantado un gusto estar con ustedes, buenas tardes bueno, desde ya agradecido para nosotros, digo, como aficionado es un orgullo que hayas cedido a esta entrevista hasta ahora venimos haciéndole notas a gente de la afición, a gente grande como quien dice, y bueno, en este caso para mi fue una grata sorpresa que hace muchos años que estás con el tema de los pájaros estás con los guilleros veo que tenés tenés un montón de anécdotas para contarnos Sí, bueno fue algo de muy chiquito que siempre escuchaba los cantos de los pájaros y me gustaba íbamos inclusive a la plaza del barrio nos juntábamos con algunos chicos a ir a cazar con las tramperitas empezaste cerca de los 10, 12 años, ¿no? Sí, sí porque, bueno jugaba al fútbol y tenía tiempo y a la tarde podía estar yo antes de fuera de cámara hablábamos de que le ponía hasta el lacito a la emprita de de Gilguero y a la emprita de Cabecita Negra a mí me gustaba mucho el Cabecita Negra los colores hasta ese momento no sabía mucho del canto, ¿no? pero me gustaba mucho el campo ir a pasear a los campos y ir a atrapar a los pájaros inclusive poníamos eso, viste que tenía que poner con la tira la zaranda de agua la zaranda y bueno y nos gustaba casar vos sabés que bueno yo le cuento a la gente nosotros estábamos reunidos con algunos aficionados y no me imaginé que tenías afición tan arraigada o sea pensé que eras un aficionado por el tema de tu ocupación de vos sos un profesional del fútbol actualmente estás siendo un entrenador y no me imaginé que seguías la afición de tan joven ¿viste? Sí, sí ¿Quién te trajo a la afición? Mira yo desconocía el canto me gustaban ya te digo todos los pájaros inclusive los cardenales el cardenal amarillo que me sigue gustando ¿no? por supuesto pero después traté de indagar como en todo a mí me gusta por ejemplo empecé no ser un improvisado de lo que uno va realizando mismo me pasó en el fútbol yo hoy como entrenador me gusta descubrir indagar querer aprender cada día y interiorizarme de lo que uno habla ¿no? y de lo que de lo que lleva adelante y bueno cuando estuve yo no recuerdo si antes de irme a España o después fui a comprar un pájaro ¿no? y siempre doy la anécdota porque voy ahí a la calle Rosales que yo en algún tiempo había jugado ahí al fútbol en la sociedad italiana de Aedo estaba cerca voy por la calle Rosales veo la pajalería y bueno ahí nos conocemos y desde ese momento hablamos una amistad con Aldo que podemos que bueno me dejó hablar que el Jiguero y vos y bueno claro hincha de River también yo jugaba al River y después yo me fui a España pero empecé a a darme cuenta que había algo atrás de todo esto de lo del Jiguero que estaba en los concursos y me fue explicando hasta que me atrajo me sedujo y le digo mirá yo soy un enloquecido de los pájaros pero esto mirá que interesante y empecé así día a día a descubrir y bueno tal es así que hemos ido a Campos también con mi suegra estaba también nuestro amigo Cacho que hoy ya no está con nosotros el bancario que le decían fuimos a todos lados a la provincia hemos ido al Uruguay a lugares y empezás a descubrir cosas que bueno tanto de un lado de otro corrientes las diferencias las diferencias y bueno uno va descubriendo y aprendiendo y después en el medio de ese descubrimiento mi hermana Giselle se pone de novia y me dice vos sabés que vos te gusta el pájaro el papá del chico que estoy de novia también un aficionado del Jiguero que va y bueno quien era el Pampa y bueno de un lado de otro y el Pampa es uno de los referentes más grandes que tenemos de la jigaricultura un hombre muy recto muy digamos la responsabilidad que indica la afición esta que yo digo que es una pasión como vos tenés la página y yo he descubierto que hemos ido a diferentes lugares hemos hecho kilómetros por escuchar un pájaro un jiguero y bueno a veces tengo anécdotas que mis compañeros me decían ¿qué hace con esto? me escuchaban en el auto un CD de un jiguero ¿viste? le dicen no este está cada vez más loco y claro ¿cómo lo explica? porque nosotros el jiguero o la afición de lo que es la jiga y agricultura que es tan sana aparte de toda la afición que es lo mismo que ir a pescar a vos te gusta la pesca a mí me gusta el canto del jiguero y bueno descubrí que en los pájaros el único que puede llegar a tener notas es el jiguero y el prio el trino la golpeo el repique o pitada luego después están los de cierre o sea no soy de esos de que van al concurso cuelgan en el pájaro que los veo con tanto amor todo porque es una cuestión de tiempo que no puedo pero me encanta cuando hay un concurso y puedo ir estoy los veo con un entusiasmo tremendo es algo que para promocionar para los jóvenes los chicos la familia que es tan sano y bueno para mí es un placer poder difundirlo vos sabés que lindo disculpame que te interrumpa cuando se comenzó con este proyecto de difundir los jilgueros la idea en principio fue contar un poco la historia y gente que vivió para esto en este caso como tu suegro como muchos otros más que estuvieron abocados y detrás de esa gente no es solamente el amor al jilguero el amor a la institución a los clubes a la federación toda una serie de compromisos que van tomando los aficionados en función de llevar esto adelante y bueno hoy ya el hecho de estar con vos charlando una persona que ha viajado por el mundo aparte que sabés lo que es un jilguero sabés de notas yo no había intercambiado nunca una charla con vos de pájaro y bueno les quiero comentar que el pipa sabe lo que es un pájaro para nosotros es un orgullo porque la idea era esta o sea hoy es un poco que se cumplió como un ciclo que lo está contando alguien de afuera y está invitando a gente alguien que recorrió el mundo y que no es neto del círculo nuestro sino que viene desde otro lugar y nos puede invitar viste a diferentes sectores de la gente para que se arrimen y conozcan algo tan lindo como dijiste vos viste que es para la familia para los chicos y bueno eso pipa pero aparte que el jilguero hay tanta pasión que te motiva yo cuando uno va a los campos y la época de temporada la época de temporada que es de septiembre a marzo quizás que están los concursos y todo donde el pájaro sale a cantar que en invierno está con el repluco un poco pero la espera la espera del jilguerista yendo de casa en casa a escuchar tengo uno hizo una puntita vos sabés y todo eso eso que representa al jilguero ese entusiasmo este es algo hermoso porque vos decís algo que te motiva y te genera ganas de que llegue la primavera como digo que en ese momento está el canto del pájaro y que vas a un lado a otro te juntás con los amigos participa la familia te vas a diferentes lugares entonces un poco poder sacar ese tabú de decir por qué no porque quizás la gente piensa un pájaro está para que vuele y el pájaro el jilguero es un pájaro que se debe tener también con cautiverio como lo es el canario que el canario por ahí compite por belleza o por alguna otra sí, inclusive por encanto o en trío lo hace competir y el jilguero es el que tiene notas ha descubierto científicamente el jilguerista es una pasión que yo creo que debería abrirse las fronteras cuando uno habla de ir a Uruguay de ir a las provincias que mismo la gente los intendentes que la gente del municipio que sepan que no es un jilguerista un depredador que dice voy a traer millones porque no porque acá se trata de un canto especial que por ahí nosotros hemos ido ya te digo afuera a Uruguay corriente se ha escuchado alguno para que traer ese para que venga a concursar a competir a las claras que por ahí con un pájaro solo ya está uno no busca cantidad sino la calidad en uno solo claro entonces está hecho lo de fauna y todo eso que no tiene nada que ver con el pajarero que quiere escuchar ese canto y que la la gilicultura cada vez hay más gente detrás de que levanta ánimos o sea crea en la expectativa de un de un de un buen canto de un jilguero está la felicidad de una persona entonces eso no lo sabe aquel que no es aficionado entonces que se empiece a difundir todo esto a divulgar que lo sano que es que esto no se trata de ir y cazarlo escúchame tenés cacería de tantas cosas que se matan y acá no acá no inclusive acá se devuelve con la suelta de ejemplar en federación nosotros tenemos dos ejemplares para la gente que no está en el tema dos veces por año cumplimos con lo que hemos prometido a fauna y soltamos una cantidad determinada creo que esto es la gilicultura que se ha formado con los aficionados es algo muy sano muy real que crea expectativa en la gente y levanta el ánimo de la persona que aún teniendo algunos problemas bueno hablábamos fuera de cámara gente que no sabe que hemos hecho kilómetros para un recorrido para buscar un canto que te alegra entonces creo que debería legalizarse buscar algo como una ley para que se permita ya te digo que vas y depredás y que esto es algo que la gente tiene que empezar a descubrir como que dice ampliar un poquito más la frontera hay un proyecto si Dios quiere y es viable en federación para poder que esto se difunda en las provincias y tener un radio un poquito más amplio de decir capturar un animal un ejemplar y que pueda cruzar cualquiera de nuestras provincias sería interesantísimo ya te digo porque es algo que es algo muy lindo en España está el jilguero español está permitido en la casa también hay una movida muy grande allá permiten también porque hay más libertad en cuanto a las normativas así que bueno tenés alguna atrás de cámara hablábamos de algunas anécdotas con Pinino como ese Leonel que me dijiste bueno el Pinino más un día fuimos a San Luis y veníamos en el colectivo con todos los muchachos de River veteranos que vamos a jugar a veces a las provincias y le explicaba esto del jilguero que se han escuchado jilgueros de que valen mucho dinero en algunos casos porque claro descubrís que que no siempre está el que el que cae o sea no siempre habrá un porcentaje mínimo mínimo de los que cantan distinto de los que cantan distinto porque todos cantan pero el que canta bien son muy pocos seguro le contaba a Pinino claro le contaba a Pinino esto se hizo traer tres o cuatro jilgueros los trajimos después en el micro y vos sabés que es el día de hoy vos me hiciste entusiasmar con los pájaros y le crea si tenés la oportunidad cuando hablés está contento con el canto de los guinieros no me digas entonces claro la gente que tiene que empezar a descubrir lo que es un pájaro que uno le habla y te contesta si si el animal se consume es algo hermoso algo hermoso es como tener un perro una mascota en tu casa entonces bueno si si porque uno identifica las mascotas el perro el gato y me parece que hasta ahí y lo que no se imagina la gente que no está con el tema de la ave de ornamenta en este caso el jilguero que es la afición nuestra como uno se comunica con el animal a mi me ha pasado por ejemplo un logro es que empiece a comer de la mano en el tema del canario es más fácil porque viene de generaciones en cautiverio el jilguero tiene otra sangre es más salvaje y bueno no tiene patrones establecidos en cuanto a man sigue más son todos distintos pero como vos decís el perro y el gato son las mascotas y para nosotros para mi yo tengo cuatro perros y los jilgueros forman parte de esa diversidad de mascotas es algo interesante lindo aparte cuando hablo con todos los muchachos a muchos les gusta la pesca de los jugadores ¿no? colegas amigos y muchos les gustan los pájaros y bueno poder como en algún momento lo hicieron conmigo que me hablaron del canto del jilguero empezar a conocer verdaderamente lo que es cuidarlo encariñarse y yo creo que es algo muy sano vos sabés que yo te vi una vuelta en internet y ¿qué裡 de los jugadores lejos de los jugadores les guste chau 적 sometimes a los jugadores durearía la tarde si queda 我想 ir si x renamed el euro ¿Alguna otra anécdota que tengas para contarme de alguna salida? De chiquito, íbamos con Fabián Sermatén, que era un compañero de Argentinos Junior, estoy hablando de 12, 13 años. Le digo, sacame la mano por el colectivo cuando vení con el 47 de Liniers, yo lo tomaba en otra parada, y claro, me sacaba la mano y me ve, me quedé desde 100 metros, me saca la mano, que venía en ese, me subo con un jaulón lleno, fuimos ahí a agronomía a cazar, cazábamos cabecita negra. En aquella época era más fácil. Y claro, después para subir a la vuelta, lleno el colectivo con no sé cuántos pájaros. Aparte uno vuelve de la guerra, cuando volvés de cazar, volvés con hambre, con sed, todo roñoso, lleno de tierra. Nosotros hemos ido a lugares que te la pasás caminando y por ahí hiciste kilómetros y kilómetros, y te diste cuenta por el entusiasmo de escuchar un buen pajarito, un buen chino. Y escuchar virulo, y virulo, y virulo, ¿sabés que vas? Y vas, y escuchás virulo, y virulo, y virulo, y no hay otra cosa. Claro, porque cantar, cantan todos, pero los que cantan bien son muy pocos. Y uno está a la expectativa de que cante ese, ¿no? De decir, acá está el crowd, viste, decir, acá. Y bueno, siempre con esa expectativa. Pero ya te digo, te crea pasión, es una pasión. El jiguero, cuando empezás a indagar, muchos te decían, viste, no, no, no. Mejor no conozcas de canto, viste, porque te volvió. Porque quedás preso, quedás preso, atrapado. Pero te digo que es una, para muchos, es un cable a tierra, es algo hermoso de descubrir. El día a día con el jiguero es algo, para mí, único. No lo crea ningún otro pajarito. No, no, no. Nuestra afición es, es cierto, es única. Vos lo definiste de esa forma, es única. Y hay tanto, conozco tantos pajareros, con qué entusiasmo lo hacen, con Sano, con la familia detrás. Y justamente no es algo que vos decís, bueno, es un comercio que esperás el mejor para vender. No, ¿qué? No. Uno quiere escucharlo. Yo, por ejemplo, no voy, o sea, voy a veces a los concursos, pero no me voy y cuelgo el pajarito para ganar. Yo gano escuchando un buen pájaro. Es cierto, es cierto. Vos sabés que detrás de todos los aficionados, bueno, vos esto lo sabés, pero lo cuento para la gente. El que tiene un celular y tiene la posibilidad de tener una grabación en el celular, un aficionado tiene el canto de un jiguero. Y en la época de invierno, donde casi los pájaros no cantan, salvo excepciones que se tienen adentro y demás, lo que se escucha son los celulares, los pájaros que cantan en grabaciones, a través de un reproductor de dividir, decidir o grabaciones. Uno tiene, vos lo dijiste, en buena forma de definirlo, la necesidad de escuchar. Se crea como una adicción al canto del jiguero, que es tan lindo, viste, y a pesar de que no canta en vivo, lo tenés grabado. Ahí tenías... Sí, tengo, tengo ahí en el móvil, en los teléfonos, todo, en la computadora, los cantos de los pájaros. Y bueno, así cuando recorro, y viste, lo ponés, y cuando ves un pájaro, se lo ponés a ver cómo reacciona. A ver cómo reacciona. Cosita que a uno le gusta, son detalles, ¿no? Pero es muy lindo, es muy lindo. Aparte, bueno, te agradezco también personalmente poder dar esta nota, ¿no? Y tener aquellos que están escuchando que puedan abrirse a esto que por ahí, para algunos, es nuevo, pero que uno lo lleva tan adentro y es, ya te digo, una pasión hermosa. No, al contrario, gracias a vos por colaborar y por estar, te viste, yo sé que tu tiempo ha reducido, ahora estabas trabajando, bueno, al contrario, gracias a vos. Hay una anécdota que tenés, que estabas concentrado en Miramar. Estábamos, sí, estábamos concentrados porque estaba con la pretemporada de Argentino Junior. Entonces me llevé los pájaros, viste, me llevé un cabecita negra, porque me gustaba, ya te digo, los colores, me gustaban cómo cantaban ahí entre los cardos. Y digo, mirá los cabecitas que hay acá, viste. Entonces, y ya, viste, creo que estaba corriendo con el plantel y ya sabía dónde estaba, todo, y me fui con la jaula a atraparlo, viste. ¿Y tus compañeros qué te decían? Claro, compañeros, claro, viste, no. Ya te digo, viste, no lo entendían, pero hoy los cruzo todo y, claro, empezaron a darse cuenta que hay una afición tan grande. Claro, tan fuerte, con tanto amor a esto. Está la federación que hicieron la comida los otros días y te cruzás con amigos, con gente que... Logramos una federación de amigos. Una federación de amigos. Inclusive la afición es unida de por sí, viste, a pesar de que muchas veces está la competencia, como todas las competencias, pero los aficionados nos conocemos a ver si coincidimos, Leonel. Desde la juventud yo tuve un aficionado conocido hace más de tres años. Sí, sí, es verdad. Y después conozco a sus hijos, a sus nietos, nos juntamos la familia, y es esa cosa, como vos decías, poco usual. Claro, vos fijate, yo arranqué un día, yendo ahí a la pajarería de Aldo, de Rosales, estoy enfrente, me llevo a ver los pajaritos, y te haces amigo, vas, viste, la esposa, Marta, hoy tenemos años de amistad, lo mismo el Pampa, que lo crucé porque mi hermana, el novio de Gastón, y ya, te haces amigo de la familia, Martín, el hijo, los hermanos, vamos a comer, ya, es algo, salimos juntos, y claro, y te armás una gran familia, que de un mismo sentir, digo yo, ¿no?, de una misma pasión, es el dinero. Bueno, Pipa, la verdad que a veces las palabras, con la presencia de las personas, es más que locustes, viste, ya, de todo corazón te agradezco mucho por haberte prestado, te vuelvo a repetir, aunque suene redundante, y bueno, seguís, ahora, ¿qué estás haciendo, Pipa?, ¿estás entrenador, o dónde estás? Sí, sí, bueno, donde estamos es el complejo, ¿cómo se llama? El complejo Pipa Gansedo, acá frente a la cárcel de Devoto, que tenemos cancha de espanto sintético, tenemos, ahora el salón donde estamos, es el salón de fiesta, donde está mi hermana, Hay un salón de fiesta acá, ¿no?, sí. Sí, el salón de fiesta, con cumpleaños deportivos, y siempre ligado al fútbol, ¿no?, nos gusta mucho lo que es capacitar a los jóvenes en cuanto a los valores, ¿no?, nuestro slogan es capacitando valores para un fútbol diferente, creemos que el fútbol es el fiel reflejo de la vida, como vivimos, jugamos dentro del campo, y despertar estos valores de enseñanza, que tiene algo que ver, ¿no?, con la afición del jiguero, con esos valores sanos de vida, de pronto poder hacerle entender a los chicos que el valor del esfuerzo, puedan descubrir que no solamente esto es comercial, el fútbol, sino disfrutarlo, vivirlo como un juego, y que estén, por sobre todo las cosas, felices de lo que hacen. ¿Y tenés para venir a jugar o para contratar la cancha o el salón, tenés algún numerito de teléfono para dejarlo en el tema? Sí, 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 te voy a dar los folletos también, inclusive acá estamos en el complejo, que es 4568 2658, que es el teléfono del complejo, para que puedan venir, están las canchas también, está viniendo el Club Parque, que nos alquila, que está haciendo obras, el Club Estudiantes de Buenos Aires, viene gente, los jueves venimos, nosotros nos juntamos hoy, que es jueves, nos juntamos todos a la noche a cenar, a jugar, con los planteles de Argentinos Juniors de Veteranos. O sea que inclusive ustedes están acá, te encuentran a vos, hay varias personas importantes del fútbol. Sí. Bueno, ya la invitación está hecha, estaba viendo que estábamos a las canchas, viste, el salón es digno de recomendar, viste, yo estoy en el tema de los eventos y el salón ahí no les recomiendo. Bueno, Pipa, la verdad, no tengo palabras de agradecimiento por haberte prestado, sinceramente te agradezco mucho, que Dios te acompañe y hasta siempre. Bueno, un placer para mí, gracias a ustedes por todo esto que es tan lindo.